Mucha gente no sabe esto, pero cuando este Andrew Carnegie le dice a Napoleon Hill, oye, tengo un trabajo para ti, llega con él, le dice, es un reportero, no sé si saben la historia completa, pero Andrew Carnegie es el acerero de mucho dinero, es el rico multimillonario de la época, de los hombres más ricos del mundo. Y entonces, este cuate, Napoleon Hill, es un reportero de un periódico local. Y entonces, le comisionan simplemente entrevistar a Andrew Carnegie. Y entonces llega, y la conversación, una conversación de 15 minutos, se vuelve una plática de tres horas, de la entrevista, y entonces Andrew Carnegie le dice, oye, yo tengo un proyecto que he querido hacer. Ese proyecto es encontrar una fórmula del éxito en función de entrevistar a todos los millonarios de la época. Pero, donde vino el secreto interesante fue que le dice, le dice Andrew Carnegie, a Napoleon Hill, le dice, es un trabajo que dura 10 años y no paga nada. Así le dice, dura 10 años el proyecto y no te paga nada. Y entonces, en ese momento, Napoleon Hill dice, ¿dónde empiezo y cómo la hacemos para conseguir las citas? Y entonces Carnegie le dice, no te preocupes por las citas, eso yo lo tengo resuelto. Y le abre las puertas para hablar con Henry Ford, con Thomas Alva Edison, con puro monstruo de la época. Y bueno, el resto es historia, se volvió él uno de los más ricos del planeta. Pero, lo interesante y que muy poca gente sabe, es que esa misma frase de Andrew Carnegie, se la había dicho a más de 100 personas. Y nadie había querido. Y nadie había querido, nadie había querido el reto de los 10 años sin paga. No, ¿cómo 10 años sin paga? Y esa es una de las cosas que yo reitero mucho. Las grandes oportunidades vienen disfrazadas de enorme cantidad de trabajo y dan muchísima hueva. Cuando la ves, dices, no mames, eso está, güey, puta. Y entonces te alejas. Pero ahí es en donde están las oportunidades más interesantes, porque es las que han alejado a la mayor cantidad de gente.